En tu primera experiencia grabando de manera profesional, la pose. El Hernán era amigo mío de los 13 años, en Alemania. Y en un momento me llama a San Felipe, yo vivía en San Felipe, y me dice, huevón, tenemos una banda y estamos viajando por todo Chile. Tenés que venir con nosotros, es terrible entretenido. Yo le dije, yo, ¿qué voy a hacer ahí si no tengo ni puta idea? Me dijo, pero tú tocás ahí los bongos. Ya, pero tocó como hippie, así como para la playa. Pero estos huevos no cachan. Me dijo, no tienes ni puta idea, te vamos a comprar unas congas. Ven nomás. Y de ahí las pagás ahí con las tocatas. Ya, pues. Compraron unas congas. Yo hacía como que tocaba. Y lo fui pagando. Y ahí empecé a, de a poco empecé a cantar. Porque como ellos cachaban que cantaba un poco y tenía personalidad, entonces me pusieron micrófono. Empezamos a hacer música, yo hacía los ganchos, hacía como ganchos melódicos. Y eso fue lo que también dio la abertura para la música, y para grabar en estudio y todo eso fue el 99. Mientras camina, del viejo abrigo, saca un revólver a esa mujer. La mujer iba a guardarlo en su cárcel, para que nos pagó en 38. Es fina un hueso, un dele especial. Lo carga encima, para que la libre de todo mal. No tenía ningún plan. Era un pajarito nomás. Que cantaba, que en algún momento lo llamaron y se iban dando cositas, ¿cachai? Y yo estaba, nada, como dijo una vez una mamá de mis hijos, de sofá en sofá. Lo voy a hacer canciones, son como un coro de sofá en sofá. Como que yo vivía así, de aquí para allá, hasta que nació mi primer hijo. Y ahí como que dije, ya, tengo que hacer, tengo que como que sentar cabeza, tengo que... Armar un plan. Armar un plan. Y puse todo en un disco que se llama Hembras de Marte, puse todo, todo lo que tenía. Ella lleva la primavera, lo incorporada en su diseño integral. Gracias, estoy a las estrellas, por hacerla, tal cual. Y hoy, no pasa nada. No pasa nada. Y tenía que conseguir dinero. ¿Y yo? Lo más rápido, trabajar. ¿En qué trabajaste? ¿Difí esta cosa? Como ayudante de topógrafo, se llama Alarife. Y la cosa es que después de cinco años me llaman, me dicen, oye, tú estáis tocando, estáis tocando tu nuevo disco. Yo, ¿qué nuevo disco? Es Mujeres de Marte. Ah, Hembras de Marte. Sí, 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 claro. Después de cinco años empezaron a salir las tocatas de Hembras de Marte. ¡Guau! Por las redes, qué sé yo, por aquí, por allá. Y ahí empecé a tocar, pero no dejé de trabajar. ¿Qué errores cometiste tú que no hay que cometer? Hacer caso a los viejos. Víctor Flores, es que dicen tantas cosas, hermano. Te dicen, no, es que eso es así. Cuando así eso te va a ir mal. Y también yo creo que tenés que aclararte qué es lo que querís. ¿Cachai? Porque yo cuando pensé en plata fue por los niños. No fue por... Porque yo estaba detrás de la plata o algo así. Nunca fue tema. Nada, pues los niños me hicieron moverme. Me hicieron salir de la pieza y levantarme del sofá. El amor. 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 Gracias.